Ya sé que me dijo que lo va a pensar, que no va a estar mucho en pensarlo, porque cuál es el tiempo de nosotros, lo aprovechamos, no el tiempo de nosotros. Sí, pero tenemos que pensar en el tiempo, ¿no? Para volver a pensar, ¿no? Pues sí, porque como le dije, yo la amo y no... Yo también. Por eso debería perdonarme ahora. ¿No puedo? No, no, no. No, no puedo estar ahí, señor Olga. Sí, bueno. ¿De qué o qué hay? Sí, está ahí. Sí, tiene razón. Vamos a ir a pedirle nada más cuando llegaste, pues, acordate, por favor. Vamos a pedirle. ¿Por qué? Sí, tiene razón, pues a la Olga la ofendimos también. ¿Qué es lo que está ahí? Ahí está la Olga. Ahí está el problema. Sí, en Chile. Olga. Hola. ¿Qué? Quiero hablar con vos, repite. Sí, ¿sí, hermano? A ver. ¿Cómo de qué quiere hablar? Pues, fíjate que, antes de todo, te digo una disculpa. ¿Sabes el problemita que ha pasado? ¿Sabes? Sí, sí. Y, pues, la verdad, pues, acuérdate que siempre llevamos una bonita amistad. Y, pues, lo que pasó fue una confusión, porque, pues, nada, lo que pasó es cierto. Y yo sé que vos te sentiste mal, te enojaste. Incluso cuando yo quise venir a ver si me venía, me daban de cámar, vos te pusiste un vento y todo eso. ¿No te pareció, pues? Entonces, entonces, por eso te estoy pidiendo una disculpa, porque me interesa que vivamos en amistad, ¿bien? No sé qué pasa. Además no te veo que tengas un corazón tan duro para... Bueno, pues, fíjate que... Solo te voy a decir de que, cierto, pues, tuvimos muchos problemas, y todo, y un problema chiquito que no fue exactamente en realidad, eso fue muy grande, llevó a muchos, eso te voy a decir, familiares, y pues, bueno, solamente te puedo decir que lo voy a pensar, ¿sí? Para más que sí. ¿Más que sí o más que no? Pues, sí, pero, como te digo, lo voy a pensar, ¿oíste? Sí, pero espero que, pues, pensar bien las cosas, porque, pues, como te digo, yo no quiero que vivamos así, pues. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Sí, yo. Ahí. Nosotros quitamos la tía de la tía. Sí, veamos. ¿Qué es lo que te digo? ¿Vas a pasar? No, seguí por allá ahora. Entonces, pues, ahorita te das una tacita de café y le voy a compartir, José, porque... Para que se ve más rápido, que veo... ¿Qué ha visto? ¡Dame! 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 El problema es que a mi esposa está la llave, pero... Bueno José, tome el que se va a estar en este café porque no me hace un poco de hambre. Gracias. Y para mí también usted. Gracias. 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 ¿Se acuerdan? Que le eché leche. Miren, no, mire, ya me está yendo moda, ya, mire. ¿Qué? ¿Estás botando las fotos? No, que me está yendo. Ya el caje me está yendo. ¡Aaah! Me está yendo. ¡Ah! Me está yendo. ¡Ah! No, 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 no. No, usted no, usted no ha dicho nada. A ver, ella se cae bien este café. ¡Ah! Y ella sí, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! No, pues ustedes. ¿Has hecho algo? ¡No! ¡Nada! ¡Qué perro! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No, no estoy únicinando! Me ha venido por este. Con esta gran bulimiento. ¡Ah! 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 Sí. Pues también siempre me quiera ir a un álbum que el que un día me necesita de un favor. ¿zinjándolo en franco? No, pues, igual, igual lo mismo le decimos nosotros. Bueno, que ya como ya que estás pidiendo favor, me va a ayudar mañana a chatear, ahí está ella. Bueno. No, pues, y decímate que la verdad. ¿No estás robo? Que ustedes deben de llevarse bien como hermanos, pues, porque la verdad, la verdad, uno de las familias siempre que apoyar en la pueblo es muy mala, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuesta, mamá? Sí, cuesta, pero yo siento que la familia nunca se le da la espalda, porque cada vez es lo más lindo que vivir en la familia. Pero, a ver, yo creo que ustedes me tienen cuenta, tienen un recuerdo con la familia. A veces te sigo. Son malos amigos, pero cuando después mantienen la familia, ¿no? Sí, pero yo acá les digo, pues, que la verdad, ustedes como hermanos tienen que ayudarse y apoyarse, porque, en verdad, pues. La verdad, como les digo, muchachos, y de que mañana, pues, yo siento que a veces tal vez les puede pasar lo mismo o algo, y por similar, igual, ¿verdad? O sea, yo siento que ahí vos se tienen que estar con él siempre, en las buenas y en las malas. No, y... Eso es lo que yo les digo, no hay que darse la espalda, porque la verdad... Cuando pasan cosas así, y uno se angustia, y nadie que pensar rápido, y se echa la mano, lo primero que ve es la familia. No, pues, en la familia, porque uno... Y que estén de espalda con uno, ¿verdad? Está fea la situación esa. Yo, este, igual yo, hoy vengo aquí, es la... Lo bueno en la familia, porque, digamos, nadie quiero que me vaya dando la espalda. Esa es la... O mayormente es que lo vayan conociendo a uno como hecho leña, o que no sea familia. Sí, pues, sí. Pero que lo buscan para un favor, pudiendo, y no lo hace, pudiendo, no, hasta las personas echan. Ese es mi consejo, pues, muchachos, de aquí en adelante, pues, llévense bien como familia, que eso es lo más lindo, y vienen en armonía, pues, más que son hermanos. Y eso mismo, que deben de apoyarse mucho más todavía, porque se han criado juntos, pues, son hijos de mismos, mamá y papá, pues, se han criado con un amor muy bonito. Sí. Así que, pues, espero de que ahora les cambien las cosas y se apoyen en lo que sean, muchachos, porque... A mí, la verdad, Sol se ha sufrido mucho con esta situación así, y a mí me da más... Sí, y la cuestión da, da, da lástima, pues, que hay una pareja, que hayan problemas así. Y no, y más con estos, digamos, se han estado huyendo unos aguajes. Se han quedado feo el tiempo. Sí, y en la calle, en 10 horas de la noche, que... No llega ahora una correntada, digamos. Es alma sin dueño. Sí, y cuando... No llovió. De cuneta puede ir a quedar, ¿eh? No, le falló el agua. Sí. Qué bueno. No es media fringuita. Eso es más bueno, porque le llega a estar el agua, sería un agua. Era una volumen a la que cayera. Le llega una correntada, peligroso. Y lo malo de ser de Japón, a la mamá. Lo malo de los problemas, que no son los de la familia, no afectaban, pero... Sí, porque es que un problema, un problema es como una persona que tiene vicio, que es bóloga. Podemos poner ejemplos. Sí, es más. Sí, las... También personas en bóloga, sí, se afecta a la familia. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. La mujer y los hijos. La gata. Y así es que no solo se daña a la persona que es bóloga, sino que todo el... Hay un círculo que abencierra. Todas las están alrededor de uno, se pasa llevando uno. Se abencierra un círculo. En los bici destruyen familias, destruyen amistades, destruyen hogares. Y así es un problema. Así es que lo que usted dice, no, no tiene razón. Porque un hombre de familia pues tiene que apoyarse. Porque, dígame, si la... Digamos, uno va a una familia y la familia no, le da la espalda. Digamos, uno se siente el peor, porque dirá, si mi propia familia no me recibe, ¿cómo me va a recibir a otra persona que no es nada a mí? Entonces se le baja la mora a la persona y ahí cuesta le va a dar. Bueno, por eso pueden atender también muchos años. Como les digo, que la familia se apoya, pues la verdad que yo... Bueno, yo siempre apoyo a personas a veces que me dicen que ya pasa uno de bueno, que apoyan a esa gente que no son familia. Para ver, pues mi corazón me lo da, porque yo tengo a mis hijos, de aquí a mañana son mis hijos, y eso es lo que yo pienso. No, es que eso, digamos, pues, no es, digamos, pasarse de bueno. No, sí. Eso es, pues... Ya lo trae uno, quizás. Y es algo, pues, que es recompensado en un futuro. La verdad es que sí, porque digo, yo tengo mis cuatro hijos, y no sabes que mañana me... Es bueno, pues, no es mía, ya estoy hablando de la banda, gracias. No, pues ya sabes, joder, en este, coja de matanas, un poquito de hambre a vos. Porque yo cuando me lo traí aquí, dije yo, me voy a hacer... Ya estuvo miedo, pero estaba bien donde me iba a caer. Es que ese día andaba, estaba con su trigo, por eso. Sí, con su trigo. Sí, con su trigo. No, yo no le he dicho que le he perdonado y que nos vayamos para la casa. No le he dicho nada, usted ha tomado las cosas muy mal. No, no me entendió lo que yo le dije. No, 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 no. Te puedo,それで... Pobre José, yo cosa como llamaba... José, esperate... No, no, no. Te estoy festivando, ¿eh? por eso es fácil por eso porque hará las cosas ahí con calma yo sé que es difícil ahí pero todavía se ha tocado sufrir a mí y yo sé lo peor y yo siempre lo hago, siempre me confío yo pensé que ya había pasado todo pero va a comer la pena puchita es que yo la verdad cayó en tu serio pero yo aquí como es así como si a mí me lo habían dicho porque yo sigo un tonta Mariel le dice que había pensado y yo según yo todo estaba claro según yo no había ningún problema ya y tú me dices que sí te dije ya voy para la casa no le digo José, no te preocupes como me va a acordar de lo que estamos está platicando a pesar de lo que papá y nosotros pero como te vamos a dejar la espalda hay nada no te preocupes y yo no quiero que haya mal entendido ya si yo ya sé lo que lo que ustedes 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 pero porque imagina si yo ya voy para la casa a comer más bien y cambiarme rojo pero que más que el cine me siente mal porque decime vos como tienes tibiazca frente a los demás te diga eso si eso es lo más si pero no no lloré grande porque son desprecias que le hieran el corazón si tenés razón tenés razón mayormente cuando lo dicen frente a atrás al padre eso es lo más difícil la verdad yo te comprendo y a ver si vas a cambiar las cosas ojalá que sí ojalá que sí porque ando cansado en andar para arriba para abajo y todo si es lo que genial pero no te preocupes ya vamos a dejar atrás todo lo que pasó ya vamos a andar sin rivalidad ni nada de eso ojalá que sí ojalá que sí tampoco por una media discusión vos andes quedándote a dormir ahí en el monte o andes o andes o andes o andes en la calle a ver qué hora de la noche hay allí mi casa es pequeña pero allí hay un techo y allí no lo vamos a mojar aunque sea si pero ella me está prechuda y mira ella si por qué este porque ella me venía diciendo que me amaba yo pensé no 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 va a ser lo mismo pero me va a dar la oportunidad y me aclaro en la calle y te gasto si más que si me chico porque me quedo pero allí en la casa se puede lanzar hombre para allí en las tarde unos días para mientras se vuelve a evolucionar esto si es que se evolucione si no pues si tienes que tomar otras medidas si ya vamos a ver si pero si voy a voy a volver a ir correcto a hablar conmigo a ver a ver a ver có ta sí en este ¿Qué? No, no sé si lo haré. ¿Qué? Vamos. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video